Buenos días, a continuación las informaciones que encontrarán en Notizulia. Freddy Paz, diputado de la Asamblea Nacional por el Sur del Lago, denunció que las máquinas del CNE para la inscripción de registro electoral están secuestradas. A pesar de que el órgano electoral anunció públicamente la activación de jornadas permanentes de inscripción y actualización del RE, no sabemos en dónde operan estas máquinas, afirmó Paz. Pablo Pérez designó a Gerardo Blay como jefe de campaña. Ya decidí quién va a coordinar la campaña electoral a nivel nacional. Será el alcalde de Baruta, Gerardo Blay, un hombre serio y honesto, dijo el gobernador del estado de Zulia la tarde de este lunes. A las 9 y media de la noche fue acribillado en el interior de su residencia en El Soler un sujeto identificado como Rubén Villalobos. Fuentes policiales informaron que 6 sujetos llegaron a bordo de un vehículo color negro, ingresaron a la vivienda ubicada en el otro 4 del Soler, específicamente en la calle 202 con avenida 47Y, descargando sus armas contra la humanidad de Villalobos. Conoce los importados que trae para esta temporada las Águilas del Zulia a través de Notizulia. Este lunes la gerencia de las Águilas anunció la lista de sus jugadores foráneos con miras a la temporada 2011-2012 de Béisbol Venezolano, que arranca el próximo 12 de octubre. Miss Angola se coronó como la nueva Miss Universo 2011. Fue la sorpresa de la noche. Luego de dos horas de espera, Leila López triunfó en el máximo evento de belleza mundial. De un grupo de 89 reinas de belleza, La Morena sorprendió durante la noche llena de esplendor en el Credit Card Hall ubicado en Sao Paulo, Brasil, en la edición número 60 del Miss Universo. Esta y otras informaciones usted podrá encontrarlas en www.notizulia.net. Información con veracidad en formato digital.